Si la esponja es realmente un animal, tiene que comer para sobrevivir. ¿Cómo se alimenta si a todas luces carece de boca? La esponja es en realidad una bomba fantástica que requiere una increíble coordinación de sus células para funcionar. Es una máquina de filtrar viviente. Vive succionando el agua y filtrando las partículas de comida. Estas criaturas aparentemente inmóviles trabajan muy duro para poder alimentarse. Imaginen para obtener 30 gramos de comida. Una esponja tiene que bombear una tonelada de agua. ¿Pueden imaginarse haciendo eso, tragando una tonelada de agua para obtener 30 gramos de comida? Díaz lleva décadas estudiando las esponjas, pero nunca las ha visto alimentarse en libertad. Hasta ahora, pocos lo han visto. Para hacer visible lo invisible, Díaz inyecta un inocuo tinte de color en el agua cercana a la esponja. Uno de los métodos para poder ver la cantidad de agua que pasa por el cuerpo de la esponja es inyectar un tinte de color y medir la velocidad a la que pasa a través de la esponja. De hecho, es la primera vez en tantos años que puedo hacer esto. Y estoy muy entusiasmada con el experimento. Cuando vi que el tinte salía de la esponja, menos de dos segundos después de haberla inyectado, no me lo podía creer. Este flujo continuo y fuerte de agua saliendo de la esponja es una increíble demostración de la existencia dinámica de este organismo. Poder ser testigo de este espectáculo es fantástico. Estas exhalaciones espectrales son la prueba de que la esponja está bombeando activamente. Carente de boca, la esponja succiona el agua directamente a través de las paredes de su cuerpo, compuestas por millones de estrechos canales y minúsculas cámaras. ¿Cómo lo hace? ¿Qué secreto se oculta el vientre de esta bestia? La mejor manera de descubrirlo es entrar por una de las numerosas puertas que conducen al secreto mundo interior de la esponja. Flotamos entre incontables organismos unicelulares y sentimos la fuerza de la corriente. En su maravilloso mundo interior, las células de esta esponja trabajan todas por el bien común, pero lo hacen de forma distinta y salvaje. Arrastrados por la corriente, pasamos por las células de la esponja que fabrican nuevas espículas. Las paredes en sí son traicioneras. Pueden engullir a su desafortunada presa. Seguimos a la deriva por un conducto cada vez más estrecho y la corriente disminuye hasta que somos propulsados en uno de los minúsculos y latentes corazones de la esponja. Estos son los coanocitos, unas células cuyos flagelos en forma de látigo impulsan la bomba. La corriente se acelera de nuevo mientras nos empuja hacia un laberinto de canales que conducen a la cavidad central de la esponja. Lo que parecía algo sin vida es, en realidad, un animal vivo, más complejo de lo que podíamos imaginar. ¡Gracias por ver el video!